Música Cuando yo estaba chiquito las muchachas me cargaban Me besaban y me abrazaban y decían que era bonito Cuando yo estaba chiquito las muchachas me cargaban Me besaban y me abrazaban y decían que era bonito Mi abuelita me arrullaba con la puma de la ventruta Y también me amenazaba con el pájaro Mi abuelita me arrullaba con la puma de la ventruta Y también me amenazaba con el pájaro Cometelo a tu cucu, llévatelo a tu cucu Cometelo a tu cucu, tragaselo a tu cucu Pues llévatelo a tu cucu, comételo a tu cucu Pero te lo comes tú, pero te lo tragas tú Pero te lo comes tú, pero te lo tragas tú Música 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 Las muchachas de mi barrio todas me querían cargar Nada más vivían peleando en la casa de mi mamá Las muchachas de mi barrio todas me querían cargar Nada más vivían peleando en la casa de mi mamá Demenaca a mi muchachos que andan muy mal de salud A dormirlo aquí en mi brazo con el canto de tu cucu Demenaca a mi muchachos que andan muy mal de salud A dormirlo aquí en mi brazo con el canto de tu cucu Cometelo a tu cucu, llévatelo a tu cucu Cometelo a tu cucu, tragaselo a tu cucu Pero te lo comes tú, pero te lo tragas tú Pero te lo comes tú, pero te lo tragas tú Música 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 Ay un día que me tumbaron porque me querían cargar Mi abuelita con un palo y la trato de alborotar Hay un día que me tumbaron porque me querían cargar Mi abuelita con un palo y la trato de alborotar Ha tumbado a mi muchachos que andan muy mal de salud No tengo ni vaporu y ahora me queda cachu No tengo ni vaporu y ahora me queda cachu Llévatelo a tu cucu, comételo a tu cucu Llévatelo a tu cucu, tragaselo a tu cucu Y ahora me queda cachu No tengo ni vaporu Y ahora me queda cachu No tengo ni vaporu Música Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Pero te lo comes tú, pero te lo tragas tú Para Rosa Molina y Hugo Arroyo La pareja que no se quiere, hay en un bar Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Hay un día que me tumbaron porque me quería cargar Mi abuelita coge un palo y la trato de alborotar Ha tumbado a mi muchacho, mete tu mano en el suco Miren que severo cacho y no tengo ni vapor Ha tumbado a mi muchacho, mete tu mano en el suco Miren que severo cacho y no tengo ni vapor Tú, 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 no tengo ni vapor Ya no me quedas cacho, no tengo ni vapor Ya no me quedas cacho Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo tu cucu y comételo tu cucu Llévatelo 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 tu cucu